Este es el catéter de Swann-Gans, como puede verse es un catéter largo, todo esto va dentro del cuerpo y llega hasta el corazón y adentro de este catéter hay múltiples lúmenes. Fíjense, el amarillo corresponde a lo que es el lumen distal, cuando yo inyecto una cantidad de líquido va a salir por la punta del catéter. Esto es lo que va a medir entonces la presión del distal, que está siempre en la arteria pulmonar, excepto cuando insuflo a través del lumen que infla el balón, que habitualmente es rojo, y fíjense cómo se infla el balón que está en la punta del catéter. Esto es lo que es arrastrado por la sangre para avanzar hacia dentro de la arteria pulmonar y generar la presión de enclavamiento. Cuando quiero desenclavar, desinflo y entonces el catéter vuelve atrás y vuelve a medir por el lumen distal lo que es la presión de la arteria pulmonar. Es decir, que hemos visto ya dos lúmenes, el primero que mide el distal, que es la presión de la arteria pulmonar o presión de enclavamiento, y el segundo lumen que es donde va la jeringa que se encarga de insuflar el balón. El tercer lumen, habitualmente azul, es el que corresponde al orificio que va en la aurícula derecha, que nosotros llamamos lumen proximal. Fíjense ahora cómo el líquido va a salir por este orificio, que obviamente es más proximal y que se posiciona en la aurícula derecha. Es decir, el catéter va a estar posicionado de la siguiente manera, arteria pulmonar y aurícula derecha en el lumen de la aurícula derecha. Así es la posición en la que queda el catéter adentro del corazón. Hemos visto entonces lumen proximal, lumen distal, lumen que insufla el balón. Y nos queda el último lumen, que es eléctrico. Es eléctrico porque este es el que corresponde al termómetro que está ubicado en este lugar del catéter. ¿Cómo va a medir entonces termodilusión? Este termómetro va a medir en todo momento la temperatura que hay en este lugar. Cuando inyectemos por el lumen proximal una cantidad de líquido fría a una temperatura conocida, esto se mezcla con la sangre y este termómetro va a medir el aumento del frío y el descenso del frío, trazando entonces una curva, que la computadora va a trazar el área bajo la curva y entonces nos va a dar la medición del volumen minuto. Vamos a ver ahora cómo se conecta la parte eléctrica del SWAN respecto de la medición del volumen minuto. Obviamente este es el cable y se conecta en el módulo donde dice CO, que es cardiac output en inglés volumen minuto, y esto tiene dos extensiones. La primera es la que va conectada al termómetro que está en la punta del catéter, que es la que va a medir la temperatura de mezcla a nivel de la arteria pulmonar. Esto hay que tener mucho cuidado porque los pines son muy delicados, tiene una sola posición y entra de esta manera. ¿Para qué sirve el otro elemento? El otro elemento lo que va a hacer es medir la temperatura de inyección. Es decir, tiene que ir a la salida de la jeringa que va a inyectar a nivel de la aurícula derecha el líquido frío a una temperatura conocida, a un volumen conocido. Y se coloca de esta manera. Entonces, esto es lo que va a inyectar en el proximal una cantidad de líquido para realizar la medición, tomando la temperatura de inyección por este lado. Mientras que el otro cable sirve para medir la temperatura que está en la punta del catéter tomada por un termómetro. La conexión de la medición de presión. Obviamente es una presión no invasiva que se inserta en el módulo, ya sea en P1, P2 o P2, P3 que indica medición de presión. Y obviamente el otro extremo va al transductor de presión. Este transductor de presión es el que convierte la señal mecánica que está siendo tomada del catéter distal en una señal eléctrica que va a ser leído por el monitor y va entonces a dibujar la curva. Como también necesitamos medir lo que ocurre a nivel proximal, vamos a necesitar una conexión en T. Es decir, a nivel proximal tiene que estar la jeringa de inyección del volumen minuto, pero a la vez a través de una llave de tres vías no tiene que poder habilitar la medición de la presión proximal también en el traductor de presión. Jugando con las llaves de tres vías, entonces yo voy a poder tener siempre midiendo la presión del distal, pero cuando lo necesite voy a poder tomar presión desde el proximal, es decir, desde el azul para poder medir la aurícula derecha. Cuando estoy midiendo el distal, podré tener disponible el proximal para hacer las inyecciones propias de la medición del volumen minuto. El sistema lleva dos sueros de lavados. Uno, presurizado, que va siempre conectado al transductor y que va a permitir el lavado tanto de la arteria pulmonar como el lavado del proximal o aurícula derecha. El otro es para medir gasto cardíaco. No va presurizado, tiene que estar medianamente frío o a temperatura ambiente y es el que va a tomar la jeringa de inyección, es el líquido que va a tomar la jeringa de inyección para poder medir el gasto cardíaco. La temperatura de la inyección se mide por este lugar, tal como lo explicamos al explicar la parte de conexión eléctrica del catéter de Swann-Gans. Acá tenemos el catéter de Swann-Gans colocado, esto ya se supone que está en la arteria pulmonar, esto está en la aurícula derecha y sale por el cuello del paciente. Y acá tenemos todos los lúmenes que vos nos tenés que explicar ahora cómo se van a conectar. El primero ya está conectado, que habíamos quedado, que es el lúmen rojo, que es el que tiene la jeringa que permite insuflar o inflar y desinflar el balón. Este lo vamos a dejar entonces acá. ¿Cómo conectamos el resto y cómo los identificas? Bueno, primeramente vamos a empezar por uno de los lúmenes, que es el proximal, en donde vamos a tener conectada la jeringa para gasto cardíaco. Esta jeringa lleva dos llaves de tres vías, que vamos a ir conectándola acá, dos llaves de tres vías, y va a ir directamente conectada al lúmen proximal. Esto lo que nos va a permitir es aspirar, ahora nos vas a mostrar de dónde, para poder inyectar y medir volumen minuto, ¿no es cierto? Exactamente. Acá vamos a conectar el suero para gasto cardíaco, que no va presurizado, lo conectamos, perfecto. Es decir, el médico cuando va a medir volumen minuto, aspira del suero de gasto cardíaco, inyecta, y esto ya tiene un sistema que evita que refluya para allá. Exactamente. Lo que inyecta va a aparecer en el lúmen proximal y va a ser medido por el termómetro que está a nivel distal. Exactamente. Bien, seguinos contando cómo se sigue conectando. En estas dos llaves, la más proximal al catéter, podemos utilizarla para infundir medicación o para extraer muestras de sangre. En la segunda llave, que está más cerca de la jeringa, vamos a conectar el macho macho, para luego conectarlo, comunicarlo con el lúmen distal. Claro, porque este catéter, este lúmen, perdón, no solamente sirve para inyectar volumen minuto, sino también sirve para medir la presión de aurícula derecha. Es decir, que sí o sí necesitamos que esto conecte con el transductor de presión. En este vamos a conectar el termómetro donde medimos la temperatura del lúmen proximal. Esto ya mide la temperatura de inyección. De inyección del gasto cardíaco. ¿Y cómo se mide la temperatura que se mide a nivel distal? A través de la segunda conexión, que es la más larga. Ah, que se conecta al único cable eléctrico del Swangans. Exactamente. Que es el que termina midiendo el termistor de la punta. Exactamente. Perfecto, Bárbara. Bien, ¿qué nos falta? Pasaríamos ahora al sistema de conexión del lúmen distal, que sería el que va presurizado. Esto nos faltaría el presurizador. Acá conectamos otra llave de tres vías, dos llaves más. Y vamos a conectar una segunda tubuladura, que por lo general viene más larga. Uno en tramo más corto y otro más largo. Nosotros solo utilizamos el corto. Lo vamos a conectar al lúmen distal. Y en esta vamos a... En la primera también podemos extraer sangre. No se puede infundir medicación. Solamente extraemos sangre venosa mixta. Cuando vos extraes sangre desde acá, en realidad se está extrayendo sangre desde la punta del catéter. Exactamente. Y eso significa que es sangre venosa mixta. Entonces, en la segunda llave, que está al lado del transductor, vamos a conectar la otra punta que nos queda de la tubuladura macho-macho. Es decir, esto es lo que permite medir, jugando con las llaves de tres vías, la presión de la aurícula derecha. Exactamente. Y esto quedaría así armado. ¿Cómo sabe el equipo que la señal mecánica que llega al transductor se convierte en eléctrica? ¿Y cómo llega el equipo? Mediante la conexión de la presión invasiva, del cable que usamos para presión invasiva. Bueno, excelente. Que es el cable rojo que va al monitor. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, excelente Barbie, muchas gracias. 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 Gracias.